Ayer Ayer cenando en Gales, hoy en cena Gales de Senegal Viendo viven Steven Senegal Se corta su boleta letal y se la inserta sin suavidad evidente En su decadente cavidad rectal Y seguidamente se traga una jarra de cristal al dente Y un orinal de plástico a la espera del consiguiente colapso intestinal drástico Tras un lapso estocástico, mastico un zulo y escupo una ciudad de culo En hombre no me puedo acordar sin cagar o vomitar Nacís a rabiar, nació tu madre gripe aviar Y no nació por generación espontánea Sino tras el roce con la entrepierna foránea Enferma, albina e inane De un pope infame e infumable Que ama el caviar y tocar su sable Hipersensible escuchando la danza del sable Y el lago de los cisnes en el cine De su casa de campo de verano Mientras lame pezones de infantes cristianos business Una lástima cuando vi a tu madre taladrando su tripa torpemente Tratando de aportar de ti, pero ya era demasiado tarde Así que de repente naciste tú en balde Y te reíste sin que nadie te contase un chiste rollo Va un alemán, un americano, un italiano y un mierdañol Y no lloraste en absoluto Y un médico disoluto que pasaba por allí Pensó que eras más feo que un quiste relleno de alpiste Y se rió para sí Y a pesar de emanar ríos de leche materna De sus pezones en inglés Nipples, marrones, dilated peoples Tu madre vació sus tetas en el váter Porque te quería muerto Normal, por otra parte Trató de hacerte tragar una refrescante Lata de refresco efervescente Pero en tu boca ultra pequeña De puto recién nacido de mierda No cabía ni un guisante La pilló un segurrata infragante Y tu madre se dijo avanti Adiós al infanticidio Ya por el suicidio Vamos, venga, urgente Y presto se escapó del hospital Como una rata, ratus, ratus Y se ahorcó con tu cordón umbilical Subiéndose a un poste de la luz Y colgó en aquella humilde cruz De bajo estatus como un pez Y en el hilo musical de un baño público De esa misma ciudad Se escuchó una paltez Misteriosamente Y ese mismo día, el día en que naciste tú Murió Iker Jiménez Nada misteriosamente Lo mataron por facha encubierto Y le pegaron un post-it En la frente de una caligrafía Sobresaliente para evitar ciertos malentendidos O típicos trucajes de fotos Con fantasmas, fotos o fianos O señales con forma de oval Cara de ser marcial en campos de trigo O sucedáneos Respeto más a los geranios Que a los muertos No se trata de perder o ganar Sino de no perder las ganas de matar Lo demás cuentos El Don John ha muerto Hayan en el limpísimo Aunque oscuro Semisótano de su cuarto culo La friolera de un cuarto de millón De gafas de colores Querrás decirte colorines Si no lo dudo Oh por Dios Será diosa brutalidad Planta tu huerto con violines Y orines Y opines lo que opines Insurrectos Sobrecogidos Sobrecojines Tumbados en caros Tresillos acolchados Con mantas de motivos Atigrados Son botines de humanidad La duda es hija del idealismo Idiota